Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzalinos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Alcasati. Hola, buenas noches para todos. Les anticipo algo, aparecen los aparecidos. Enseguida hablamos de este tema, pero comenzamos con las noticias. Juanca, si te parece, presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros el secretario general de la CGT, Eduardo Cabello. También está con nosotros Soledad Tassi, que es directora de la Agencia de Modelo, empresaria dedicada principalmente a la Agencia de Modelo. Y Walter Ferreri, que es secretario general del sindicato de taxis. Hoy es el día del taxista. Tiene que ver con Evita. Porque el nacimiento de Eva Perón. Ah, ¿por eso es el día del taxista? Exacto. En 1952, Garrido, bueno, un poquito antes fue Garrido, es un taxista que, bueno, llevó a Evita, como cualquier taxista, estaba descompuesta. La llevó al hospital, le hizo atender. Así es la anécdota, ¿no? Lo que se cuenta en la jerga. Y la llevó, la dejó en el hospital, inclusive la acompañó, ¿no? Le cobró el pasaje porque Sábia no se lo quiso cobrar porque decía que respetaba mucho la investidura presidencial. Y que para él era un honor. Bueno, Evita después fallece el cáncer que tiene, ¿no? Sí, sí. Pero así la conoció. Y ahí gracias a Garrido se inauguró el primer convenio en colectivo de trabajo, que usted, o menos lo debe saber, en esa época. No, porque estaba. No, no estaba usted. No, no, no. Yo sé que es más joven, pero bueno. El primer convenio en colectivo de trabajo que tuvo la Argentina, ¿no? Y inauguraron el sindicato de conductores de taxi en la calle Fragata Sarmiento, en Caballito. Ahí se inaugura el primer. Bueno. Entonces es la historia, es un relato breve, ¿no? Todo. Inaugura Evita, regalando 150 Merceditas, que era un vehículo de la época. Yo llegué a ver algún Mercedita acá. ¿Cuál era el Citroën o el Mercedita, el que se abría al revés la puerta? El Citroën. El Citroën. Claro, que eran alemanes esos coches. O de franceses, pero que desde la época de la guerra, de la segunda. De la segunda guerra. No, muy duradero, muy económico. Estaban hechos para que no gastaran. Bueno, hay muchas cosas para hablar del pasado, pero más del futuro y del presente con los taxis, ¿no? Juanca, estoy viendo la tapa del Nuevo Mundo y estábamos hablando de que aparecieron cosas que parecían que no existían. Pero de pronto, magia. Las cosas sí existían. Está la tapa del Nuevo Mundo, veamos. Veamos, si querés. Ahí está la tapa. Ya la van a poner en la pantalla principal porque apareció el famoso Acuerdo General Número 31. Ese que costaba bastante que se diera a conocer por la Corte de Justicia. No porque no fuese un documento oficial. Es un documento oficial. Tendrían que darlo a conocer. Y apareció este documento. En donde se da ese plus entre el 21 y el 25% aparte de los integrantes del Poder Judicial. Esto es más allá de los aumentos. Este es un plus por dedicación. ¿Pero a quién se lo da? Principalmente administrativo de lo que son las oficinas de gestión asociadas. Pero también hay algunos que no están en la oficina, que ya han pasado algunos nombres. Esto voy a dar, tengo que terminar con una cosa desde el día de mañana. Pero que hay algunos con coronita. Bueno, pero independientemente de esto, ¿cómo ha caído ese acuerdo general donde hay algunos privilegiados? Porque nos quejamos de los senadores, nos quejamos de mucha gente, pero pareciera que siempre hay privilegios en todos lados. Bueno, entre otras cuestiones hubo un comunicado del Ministerio Público Fiscal firmado por Eduardo Cuatropani, en donde dice que resulta ofensivo e injuriante para con los demás funcionarios de los distintos poderes del Estado dar este plus. Pero aparte critica que no se haya dado de conocer a los medios de difusión. Es que pareciera, pareciera en serio, que el poder judicial no es uno de los poderes del Estado. Es muy difícil conseguir informaciones de algunas cosas de ellos, ¿no? Se olvida la parte de república. Claro. Cosa pública. Ese es el significado de república. Y es difícil que sea creíble alguien que esconde. Es que esconden por algo. Luego empezás a ver por qué esconde y empezás a ver algunos nombres que tienen motivo para esconder. Si no, serían escándalos. Serían, está bien. Bueno, se han quejado entonces el fiscal general contra esto y contra la actitud de los miembros de la corte, pero ayer se quejó también el secretario general de la Unión Judicial. Sebastián López dice que estamos frente a una situación discrecional que beneficia un círculo íntimo de la corte. Bueno, veamos cómo termina esta historia. Ahora hay estado de alerta y movilización de los empleados judiciales. Porque obviamente dicen, díganos de última, qué tenemos que hacer para recibir ese plus. Estamos dispuestos. El tema, lo que yo le planteaba ayer a Sebastián López, es que si ellos van a protestar para que le den el plus a ellos, pero se olvidan del resto de los trabajadores, que también hay trabajadores del Estado, no digo ya los privados, porque los privados son de cuarta. Son de cuarta. Se suspende la hora pública un día para el otro y dejan gente en la calle, no hay problema. No hay problema. Bueno, sí, ya sé que hay problema. Para los que toman la decisión. Para los que toman decisiones. Pero, digamos que si esto es que entre también otros empleados del Poder Judicial, no sería justo, porque mientras están, por ejemplo, los docentes peleando por un puntito más, un puntito menos, en unas paritarias eternas con el gobierno provincial, que se... Pero el rol del sindicato es pedir. Pero el que tiene que decidir es el que está en el gobierno. Está bien. Entonces, siempre el sindicato va a decir, quiero ganar más. Está bien, pero yo lo que digo... Pero el que te termina firmando esa acordada es el que tiene el poder de darlo o no. Lo que voy a decir es otra cosa. A que si toda la lucha gremial termina en defender un sector, porque se tiene más poder, entonces entreguemosle al señor Moyano, que puede parar todo el país con los camioneros, y no discutamos más convenios del resto. Es que muchas veces se lo critica Moyano. Sí. Y vos decís, cuando, por ejemplo, la justicia se da en el 82% móvil, se da en la antigüedad que se recibieron, es similar, podés hacerlo, lo haces. Son muchos elementos de Moyano. ¿Cuál es el problema? Que eso no es un país. Eso no es un país. El problema que ellos pagan es diferente a cualquier otra. Es decir, la justicia tiene su caja propia, tiene su economía propia. Entonces, él le puede dar al sindicato la parte que el sindicato le pida, o para los demás trabajadores de toda la industria. Yo sé a lo que te referí, Juan Carlos, que fue maestro de su... Bueno, pero eso ya le corresponde al Estado provincial en otra caja. Nosotros lo haríamos con los diputados o con los empleados administrativos de la Cámara. Porque es con una caja de la Cámara. Son cajas individuales. Son incrementos individuales del sector. Nos gustaría que sea para todo. Porque se nota la parte que se agresiva, la necesidad en lo privado, que estamos perdiendo día a día trabajo, y bueno, incremento por otro lado. Entonces, si hay un país que no está equilibrado. Pero te doy un dato, para que lo tengamos en cuenta. Supongamos, hay una caja de la obra social provincia, que es una caja solidaria, donde todo empleado está a tal aporta. Ahora depende, hay gente que tiene salarios altos. Entonces dice, yo no aporto a la obra social, aporto a esta prepaga. Después se jubilan, no le alcanza la plata, ahora sí quiero volver a la obra social. Estas son injusticias. La gente los ve. ¿Es así o no es? Es total. Está. Es que no pasa. Pasa. La cuestión es que no te da elegir a todos. Porque no es electivo. Es obligatorio. Menos para algunos. Patricia Moreno, ¿qué temas tenemos? Vamos a destacar que en estos momentos está trabajando la UFI de delitos especiales, a raíz del ataque que sufrió Yolanda Ede, una mujer de 72 años, que iba caminando por calle 25 de Mayo entre Aberstein y Casero, y fue atacada por un hombre a mazazos. Esta es la descripción que se ha dado. La mujer fue trasladada al servicio de urgencias del hospital Rauchson, pero llegó sin vida. Se está investigando porque presumen que fue un robo, porque las primeras imágenes de las cámaras ven que la señora llevaba un bolso y después del ataque no lo tenía. Pero están investigando si realmente fue un robo o cuál habría sido el motivo. 19.40, pleno centro, esta mujer fue atacada literalmente a mazazos. Bueno, esto está pasando en el centro, cosas muy raras. Hoy lo señalaba el diario Warpen, creo. Por ejemplo, en la calle Salta, en un radio que comprende Salta, General Paz, Córdoba, Santiago del Estero, se roban todos los días baterías, pero todos los días. Hay dos o tres coches afectados. Estamos hablando de tres cuadras de la central de policía. Tres cuadras de la central de policía. Es pleno, pleno centro. En las zonas del centro no hay un policía que uno los vea pasar. Antes pasaban los municipales, ¿se acuerdan? Tenían que pasaban con mucha luminosidad en el auto para que se viera. Por ahí hacían sonar una linterna. Era un acto de... Más de presencia que otra. Más de presencia. Pero era decisor. Hoy, de no ser por algún kiosco, alguna estación de servicio, sería la soledad más absoluta todo el centro. No queda nadie en la noche. Y esto es así. Me decía una vecina, precisamente de la calle General Paz, que han asaltado una casa, pero con escalera. Llevan una escalera, la apoyan, se suben a los techos, de ahí pasan una casa u otra. Eh, pará. Sí, está faltando presencia. Vamos a terminar como en el Farway. Sí, 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 esto sigue así. Johanna, ¿qué tenemos? Sí, San Martín de San Juan. La verdad que le va bastante, bastante bien cuando juega de local. Tiene que ir ahora, este fin de semana, a buscar lo mismo de visitante. Este sábado juega contra agropecuarios. Primero, dijeron que el partido va a ser a las 3 de la tarde, pero luego cambió el horario. Va a ser a las 5 y media porque será televisado. Realmente San Martín está haciendo una muy buena campaña. Se encuentra en la posición número 3, pero con los mismos puntos que Quilmes y solo a un punto de quien está puntero, que es San Martín de Tucumán. Con San Martín me pasa algo curioso. Gana. Pero yo siempre estoy temiendo que a último momento el empate no pierda, ¿no? Sí. No es un equipo que me dé... Es como el River de estos días. No era como el equipo de Gallardo que ha rezado. Bueno, hablando de River... En qué momento... Está tocando temas delicados. Delicados, sí. Yo soy hincha River, por eso lo puedo tocar. Y te tengo la noticia que River va ganando, está jugando contra Nacional de Uruguay y va ganando 1-0 con Bor de Bor. ¿De Bor? Sí. Igual. Y gana tranquilo. Gana tranquilo. Aprovechemos, después seguimos con la noticia. Pero Eduardo Cabello tiene nuestra reunión. Veamos. Principalmente porque el jueves hay paro en todo el país. Fue este paro propiciado por la CGT. Creo que también están las dos CTA y están también las organizaciones sociales. O sea. Va a ser un paro que se va a sentir porque también está el transporte, Eduardo. Sí, sí, gracias a Dios se han unido todos. Y era un paro anunciado, era un paro que se venía conversando, se venía diciéndole al gobierno algunas cosas, tratemos de llegar a que no lo hagamos. Pero la verdad que a nadie le gusta una situación así. El problema es que ya es tan angustiante, todos los días te están quitando derechos, te están sacando cosas. Y hoy en la mañana cuando lo hablamos decimos, no solamente eso, después hay otras cosas, en el fin ya hay un montón de historias que van metidas dentro de este gran paquete que después van a financiar el país de una manera descarada. Entonces, no es que tengamos una ideología... Llama la atención que hay paros ahora innovantes y no es que estábamos... Pero era otra realidad. Acá en Compañera te lo puedo decir, era otra realidad. Había gente, vos laburabas, trabajabas. Aunque te digan... A ver, mira, nosotros no hacemos cargo de todo lo mal que podríamos haber hecho. Pero nosotros lo hacíamos. Había circulante de dinero. Claro, hoy vos no tenés nada, hoy vos no sabés con quién contactarte. Vos preguntar a los funcionarios de acá, a ver, cómo se juntan y con quién charlan en Buenos Aires. Si no están llenos todos los lugares, los cargos donde tiene que estar el gobierno. Nunca hicieron un gobierno para gobernar. Hicieron un gobierno para recaudar. Entonces, van a decir, bueno, si ustedes también hicieron lo mismo. Pero la gente laburaba. Yo tenía 15 mil trabajadores. ¿Ahora cuántos hay? Con suerte, 7. Con suerte. ¿7 mil? Sí. Con suerte. ¿En lo público y privado? No, no, no. Nosotros no somos privados. Nosotros no tenemos en lo público, en la obra pública, pero así en la misma. Nosotros ponemos 1.200 entambulados. Es un montón. Entonces, vos, cuando vos... A ver, en una provincia tan chica, es una cantidad... Es que hay construcción, pero también es comercio, también... Es todo. Nosotros movemos 140 actividades afines a lo que es la construcción. Es una cosa muy importante lo que nos está pasando como para no poner el ojo sobre esto y que te digan, bueno, ¿por qué no nos llaman a conversar? ¿Por qué conversan con los economistas y no conversan con los que tienen, en este caso, las situaciones de labor? No lo hacen. Te mandan y te llevan y después te tratan de que nosotros somos golpistas, que somos apretadores, que tenemos aquello. Pero han desfinanciado a las obras sociales. Están desfinanciando todo el sistema. Estamos quedando sin nada. Le han aumentado la jubilación a las mujeres. A ver, no vienen con que la economía que pueda venir, si nosotros sacamos algunas cosas, vamos a tener economía en la minería, en algunas cosas. Pero tenemos que vender la provincia para eso. Vamos a hacer un contrato por 30 años con tribunales internacionales. No tenemos ni a dónde discutir acá la situación. Es decir, es aberrante lo que están diciendo. Bueno, pero eso de los tribunales internacionales es un pecado al que han caído todos los gobiernos. Y saben que cada vez que se cae a un juez de Nueva York o de cualquier otro lugar, no fallan en contra. Acá también el peronismo cayó en esto con el caso YPF y con otro caso. Bueno. Obvio. Mira, hoy es el día de vida. El pecado no es solo de un... Hablamos recién del tema de la vida. Hay varios pecadores, no. Entonces yo voy a decir, ¿cómo puede ser hoy la gente? ¿Quién se ha quedado en la calle? ¿Quién está perdiendo el laburo? ¿Quién no puede mandar el chico al colegio? El laburante. El laburante. Sí. El laburante. Es lo que voy a decir. Es la pelota, ¿viste? Es como que lo ha pasado desapercibida la situación. No parada. Somos seres humanos. Son personas. Cuando se habla de la casta paga el ajuste. Es lo que tienes para decir. Y claro, somos nosotros. Es la gente. Ese es el ajuste. Ellos dicen que le están pegando al demás arriba. A ver, este es un juego de poder. No, no, no. Seamos sinceros. Este es un juego de poder. Se están peleando entre los más poderosos para ver con qué se quedan. Entonces hoy están discutiendo entre los 5 o 6 que manejan el país para ver con qué se quedan de aquello o quién entra a jugar en un nuevo sistema de esta situación. Pero mientras pasa eso, la gente no puede vivir un día más porque la inflación te sigue corriendo, se te va y no alcanzás. A mí me llama la atención que defendieran en Buenos Aires, en el Congreso Nacional, de diferentes sectores al señor del tabaco. De la tabacarera Sarandí. Ahí lo tenés. Que son 2 mil millones de dólares que no ha pagado en impuestos. Entonces uno dice, ¿por qué? De diferentes partidos incluso. Defienden a alguien que produce tabaco y no paga impuestos. Bueno, preguntarle a los gobernadores que nos mandaron a cero los sectores que están. Entonces es como sospechoso. Yo no puedo decir que han habido con ellos, no podemos entrar en esa porque si no andamos viendo fantasmas en cualquier lugar. Pero que las pueden haber, como diría el Martín Viertel, que las hay, las hay. Y hay que cuidar esas cosas. Entonces, pero no es financiera Argentina. Pero, Eduardo, si no hablábamos de ir a los juicios, no creemos en la justicia argentina. Está bien, ha hecho mérito para que no se crea. Pero tampoco en la justicia de Nueva York, sabemos que va a estar en contra. Pero resulta que no han apoyado también los diputados del justicialismo. Los tres diputados nacionales del justicialismo han apoyado ese proyecto en la Cámara de Diputados. ¿O no es así? ¿Y a quién responden esos diputados? No, a San Juan para que trabajen con respecto a lo que tienen que ver. Ahora es la letra chica con respecto a cómo se van a ver los artículos que tiene eso que se ha votado. Porque yo sé que también, ahora hay algunos que piensan y dicen, ustedes se entregaron. San Juan necesita salir. Nosotros no tenemos solamente minería, no tenemos otras cosas. Pero ahora vean, miren, vean parte por parte qué es lo que está pasando y vean la letra chica dentro de eso. Porque para eso son las comisiones, para eso son donde se tratan los proyectos. El tema es que vaya todo cerrado y lo quieran sacar. Es un problema que se nos ha creado, pero bueno, mañana hay reuniones nuevamente con ellos. Y el jueves creo que va a ser un paro más contundente de lo que pensamos. En San Juan, la construcción, con un proyecto minero que empiece, ¿se soluciona o no? No, pero ayuda. Ayuda un montón. Porque nosotros con la minería podríamos, con un proyecto, con el proyecto, ponerle que cualquiera que sea de estos grandes que hay. Y quedaríamos con un 20% que sería lo poco que podría trabajar acá. Es decir, que en cierta manera se compensaría. Se compensaría. Porque con un proyecto, como fue o como está siendo ahora Lama Pascua o Veladero en alguna de las cosas, nosotros tenemos 700 personas. En antes, cuando trabajamos para hacerlo, para construirlo, nosotros tuvimos 15.000. Bueno, ahora cuando se vienen los azules, si viene cualquiera de esos, eso solo... Más o menos esa cantidad. Esa cantidad. Si empieza en el José María, la misma cantidad. Bueno, con eso ya estaría cambio. No, y estaríamos faltando, no, porque no todos pueden ir allá. Porque hay que estar a 5.000 metros de altura. Allá, si vos tenés un callo, te bajan. Porque no lo soportás por la altura, por lo que sea, una carie. Es muy diferente el trabajo. Ganas bien, sí. Pero la situación es otra. Se podría hacer lo que se hace en la provincia de San Juan. Pero hoy no hay una cosa ni otra. Y la obra pública está parada. Ese es el problema. El tema es lo que es preocupante. El sector tiene un trámite de despido distinto a otros. Sí, sí, sí. Ahora bien, si la obra pública se paró en diciembre, estamos cerca de que venzan los seis meses estos, ¿no? La gente deja de cobrar. Eso es con el plan que el gobierno paga. El fondo de desempleo que nosotros cobramos, lo cobramos automáticamente a los siete días como mucho. El problema es que se te termina, porque tampoco el 10% de lo que te van depositando, es decir, que gracias a Dios hemos logrado que se vaya capitalizando a través de la UBI ahora, porque antes era una caja que iba a quedar y no se tocaba. Pero lo mismo no te alcanza, porque la inflación se disparó tanto, que hoy, vengo de una reunión porque sabés que estamos en esto, están haciendo el sentimiento voluntario en el correo. Y le están dando 60 millones de pesos a los que se quieran. Claro, vos te juntás con eso y le digo, verá, son 60 mil dólares. Pero, hermano, cuando vos querés acordar cómo está la economía en la Argentina, te la comés. Y lamentablemente, fíjate, cerraron parte de Igualcamayo. Y eso es una de las cosas que hay que ver también en esta situación, porque era una cuestión que se tenía que cerrar porque la mina estaba. Mucha más plata que esa. Que tuvieron el tino de estas empresas de sentar a algunas personas que les enseñaban a cómo debían manejar esos fondos para no comprar un auto, comprarle otra, una moto al hijo, una cosa. Porque se te va. Entonces, mire, haga esto, esto y esto, porque esto lo va a hacer su seguro por lo menos por 5 años. Es decir, en el caso nuestro no, porque el que más cobra, cobra 2 millones con suerte. Con 8 años de trabajo. Bueno, acá creo que en San Juan, el caso de los trabajadores de TELAN y de ECOGAS ha sido similar, ¿no? O de ECOGAS, ¿qué controla el gas? Enargar. 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 Enargar también. Claro, es una situación difícil. El problema sabe cuál es, que empiezan a pedir la gente que tiene más de 50 y pico de años. Ya no, ¿a dónde va a trabajar? Van a trabajar de Uber. Te lo voy a contar. De Uber, sí. Van a precarizar un servicio, un transporte legal, que tiene seguro para pasajeros, terceros transportados. Con gente que está capacitada, con su carnet profesional, con cursos de RCP, con un montón de cosas que nos piden. Modelo del vehículo. Pero eso ya lo vamos a hablar en el... Sí, pero están parando todos. Porque es muy interesante. Para eso lo han habilitado Uber. Para que trabajen un poquito bien. Y no cuiden al pasajero, porque el pasajero se muere y tiene pago. Tengo un problema en Uber. Tiene que hacerse cargo él. Claro. El chofer. El chofer. Pero bueno, así está el trabajo. En todo el mundo es así. En todo el mundo los chicos... Y hoy tenemos un problema y el jueves vamos a tener un paro muy fuerte. Yo no sé, Eduardo, si hoy hay más trabajadores precarizados que formales. Y hoy sí. Hoy sí. Hoy sale la CGT a pescar trabajadores para que los acompañen en las luchas, porque si no, no tienen las movilizaciones que tenían. Nosotros no vamos a llegar al paro. Por gente que está precarizada. Sí. Pero no está... En el caso de San Juan, puede ser que tengamos alguna diferencia en eso. Pero en Buenos Aires la situación es diferente. Es decir, en las grandes ciudades no sale a pescar. Sí, porque tiene gente trabajando. El problema es donde estamos acá. Yo te voy a decir algo. Nosotros venimos de octubre perdiendo gente. ¿Octubre? Octubre perdiendo gente. No entiendo una cosa. Si hay obras que estaban financiadas por el BID, por quien sea, ¿esas obras no tienen que seguir? Deberían. Deberían. Pero las cerraron. Las cerraron. Y habiendo DIC en el sur. Eran por los famosos, si le querían llamar así, los famosos PPP. Era Plata China, la estaban invirtiendo ellos. Le mandaron una carta en el documento y le dijeron, no pueden seguir construyendo. Es decir, que tampoco no les viene ninguna bien. Ni la privada, ni la pública. Ellos manejan, ellos son... Entonces me parece, viste, que estamos bajo los destinos de un tipo, de un dictador más grande de lo que pensábamos. Entre lo que se está debatiendo es ganancia. ¿Cuál es su postura? ¿Y qué te parece? Ganancia. Otra vez a los dos millones de pesos. Los salarios. ¿Vuelven a perder de nuevo? Dos millones de pesos yo firmo ya, que hay que pagar ganancia. ¿Vuelvemos a perder ya? ¿Vuelvemos a perder? ¿Se lo ganara? ¿Por qué dicen que es caro el trabajo en la Argentina? Porque tú te lo descuentan a través de impuestos. Ahora dicen que le van a bajar el impuesto a los neumáticos y al tema de lo en blanco, los lavarropas, la lavarropas. Bueno, y esa fábrica dice, bueno, yo voy a importar, ahora la cierro. ¿Quién se queda en la calle de trabajo? La gente. No es culpa exclusivamente de él, porque yo sé que están escuchando gente y yo lo entiendo y yo sé y nosotros nos hacemos cargo. El problema es que, como yo le decía ahí cuando estábamos en el acto, o sea, el problema es que estas políticas llevaron a estar hoy a la gente sin trabajo. Cuando el gobernar era el laburo, era el trabajo, el trabajo serio. Pero se crearon muchos trabajos, muchos trabajos. Trabajos artificiales también. Seamos conscientes porque mientras el sector público creció desmesuradamente, y estoy hablando de San Juan también, uno ve la cantidad de edificios y de cosas que se hicieron, el sector privado se vino abajo. Según los datos, eran, en los últimos 10 años había crecido 49% el sector público y 1% decreció el sector público. Entonces, esto también era una realidad. Porque no se industrializó. El sector público es muy importante, siempre va a ser importante, pero necesita también que haya un sector privado fuerte, supongamos. Están discutiendo paritarias estatales, sí, pero vean lo que está pasando con el sector privado. Está yendo muy mal. También está muy mal, ahí no hay paritaria. Es que el que no vea eso o el que no lo intente ver o el que no crea que solamente se va a salvar levantando salarios dentro de lo que es el empleado público y que lo merece porque no le alcanza, por lo menos ellos tienen ¿con qué? Hay gente que ya no tiene con nada. Bueno, ahora vienen los billetes de 10 mil pesos hechos en China. Entonces, es que me llaman la atención. ¿No estaba en contra de China? No, yo no sé, yo nunca, nunca me han hecho nada los chinitos. No me han hecho nada. Bueno, este bueno no quería saber nada. Pero veía circulando billetes, me lo mandan hace un rato, de 2 mil pesos, algunos con franja de seguridad, otros sin franja de seguridad. Depende de dónde lo hayan hecho los billetes, ¿no? Parece que hay distintas matrices, distintas figuras más grandes, más chicas. Tienes que ser un especialista. Sí, yo por el color lo distingo, nada más, ¿no? Pero ya con toda la cantidad de billetes que tenemos, ya cuatro. Todos son discursos legales. Claro, sí. Esto es, la misma discusión que hay con los, con los dólares, que si es de cabeza grande, cabeza chica, la tenemos ahora con los billetes, te lo miran por todos lados, te parece medio raro. Bueno, ya viene el de 10 mil. Patricia, ¿quedó alguna noticia? Sí, vamos a destacar que hoy se anunció desde el IPEN, que es el instituto que de alguna manera maneja el Banco de Sangre en la provincia de San Juan, que se han tenido que suspender las operaciones, solamente se hacen las cirugías de urgencias porque no hay sangre. Uno de los grupos más demandados es el Cero Positivo y han tenido que comenzar una campaña que van a salir por los departamentos porque necesitan este grupo para las plaquetas como así también para las personas que tienen diferentes patologías o si hay un sinistro que generalmente la provincia tiene todos los días uno, necesitan sangre para poder asistir a estas personas. Bueno, este tampoco es un tema nuevo. Generalmente el sanjuanino parece que no dona mucha sangre, ¿no? A lo mejor incluso se han reducido los requisitos porque por ejemplo alguien que tenía un tatuaje ya no podía, han reducido los requisitos porque faltan donantes. Ya el tiempo de espera es menor. Hay lugares donde le pagan algo al donante que pierda el día y le pagan algo. No sé. Antes hace mucho se les daba un franco o un azueto a esa persona que donaba pero ahora realmente lo que están buscando desesperadamente porque además hay muchos chicos que tienen diferentes patologías o personas adultas y necesitan las plaquetas. Bueno, antes de ir al corte un minuto hablemos con Soledad también. Soledad, ha sido noticia a una mujer que salió electa para el concurso de Miss Universo por Buenos Aires creo, ¿no? Sí, por la provincia de Buenos Aires. Y dice que tiene 60 años lo que me parece excelente porque la belleza no es una cuestión de edad. Hay mujeres hermosísimas con 60, con 70, con cualquier edad, ¿no? Pero era muy estricto el concurso de Miss Universo en otras épocas. Lo que yo me he enterado ahora es que para participar las candidatas ahora tienen que pagar. ¿Hay que pagar? Sí, parece que hay que pagar un canon creo que de 200 dólares por candidata que eso ha hecho que los concursos empiecen a decaer porque antes yo organicé cinco Miss Mundos por Cuyo y uno Miss Universo y en esa época las candidatas nosotros las preparábamos y las mandábamos con todo y ya las recibían como reinas que son. En el hotel no pagaban nada. Ahora les cobran a las candidatas y eso ha hecho que muchas chicas dejen de participar y que se tengan que ampliar los requisitos. Estuvieron eligiendo acá candidatas para representar a otras provincias siendo de San Juan. Estaban buscando chicas para representar a Río Negro cuando es una provincia en donde no nacieron ni siquiera conocen capaz la provincia. Creo que es el concurso Miss Universo estamos viendo algunas fotos atrás. ¿Es un concurso? ¿Es un negocio? ¿O es algo cultural? Es una franquicia y sí, es un negocio. Y bueno, antes era con sponsor y había sponsor como hoteles o los lugares donde se realizaban diseñadores, marcas de ropa y ahora parece que no porque ha decaído al ampliarse quizás tanto los requisitos quizás ha perdido un poco de prestigio. Igual no me parece mal esta chica la de esta mujer porque si uno la ve a Catherine Fullop tiene 59 y está impecable es más está mejor que ella y cuando uno se cuida y también pasa tiene unas visitas al quirófano y nunca ha tenido hijo por ejemplo ella pero Catherine Fullop se ha tenido entonces depende también la persona su fisionomía su cuidado no me parece si tiene una cara de señora mayor pero por ejemplo uno de los requisitos antes era que no tenía que ser mamá y yo le pregunté a la directora argentina por qué no podía ser mamá a una Miss y me dijo porque uno de los valores principales de las Misses es la familia y si una mujer deja a sus hijos chiquitos generalmente eran chiquitos por la edad de las candidatas por irse a recorrer el mundo o el país para representar y descuida a sus hijos y el principal valor lo está perdiendo que en parte yo tenía también los hijos chiquitos y me parecía coherente creo que cada trabajo tiene su momento pero bueno se fue ampliando y se empezaron a incluir muchas cosas más bueno Juanca hoy es el día de la minería ¿cuál es la realidad hoy de la minería san juanina? la realidad es que hay varios proyectos varios proyectos que ya tienen incluso presentado lo que es el impacto ambiental y que están en ese proceso pero le falta un poco principalmente lo que te dicen el sector minero hasta que no esté claro que quienes invierten en minería pueden llevarse las ganancias cuando la tengan que es después de la construcción y cuando ya están en producción no va a haber dinero que ingrese para inversiones es decir seguridad del país el tema es sencillo si yo soy un chacarero y pongo hoy ajo a los 6 meses sé si el ajo lo tengo o no si en cambio pongo una vid voy a tener que esperar 4 años si por planto un olivo voy a tener que esperar 10 años si planto un nogal voy a tener que esperar 15 años ahora la plata para tener la minería a lo mejor hay que esperar 30 años para recuperar lo mismo que tenía las tasas de retorno son más entre 4 y 6 años la tasa de retorno del capital pero toda la etapa de exploración pero el retorno del capital las ganancias por eso del capital son entre 4 y 6 años después la mina tiene 30 años que son las ganancias pero la cuestión es que no todo proyecto minero termina en mina hay muchos proyectos que si vienes plata de 20 proyectos sale uno uno con suerte y hay que invertir uno con suerte por eso entonces no es la mina en sí tiene un retorno que no es tan largo en tiempo bueno eso es lo que pasa en el sector ¿qué es lo que es un cura troll? un cura que ¿sabes a quién le hacía mensaje ofensivo? ¿a quién? al papa él es parte es de España vive en Estados Unidos pero es de Toledo y junto con otros curas de Toledo están en contra total del papa hasta el punto que llegaron a decir ellos tienen programas en YouTube junto con otros sacerdotes llegaron a decir rezo mucho por el papa para que pueda ir al cielo cuanto antes ah bueno son muy católicos son muy católicos son un ley bastante grande ahora el arzobispo de Toledo les ha prohibido el uso de las redes sociales miren el papa es la jerarquía de la iglesia no pueden ustedes desearle la muerte pero no solo eso lo critican permanentemente es parte de una iglesia muy tradicional incluso uno de los motivos de las sanciones porque también a través de las redes sociales agredieron a un testigo de Perú en Perú están investigando a una organización que fue una organización muy de derecha de la iglesia contra los curas tercermundistas de la década del 70 y después se descubrió que esa organización de la iglesia habían cometido grandes abusos entonces uno de los testigos en ese juicio contra esos sacerdotes era hostigado por este cura de Toledo se llama Francisco José Delgado por eso le han dicho no puede usar más redes sociales Patricia ¿qué está pasando con la investigación de este una señora no sé si que fue atacada señora Yolando Ebe estamos averiguando porque hay versiones que indican que habría fallecido por el ataque y otras que no que estaría con vida siendo asistida en el hospital estamos tratando de corroborar con el fiscal de la causa para ver cuál es la situación ¿en qué lugar fue concretamente? 25 de mayo entre calle Caseros y a ver hasta en pleno centro el hecho es lo mismo es gravísimo porque la atacó a Masasos claro a Masasos se le ha golpeado a Masasos o sea que una persona de 72 años a una cuadra de Supervea para ubicar si hay zonas si no cambian las leyes penales y se pone un poquito más duro incluso de los jueces todo esto no la policía trabaja de 72 años una persona indefensa si no pero trabaja el pez que la policía entra y no sale la puerta giratoria Ferreri quiere opinar entre estos temas ya que está con ganas de hablar ¿de quién son las licencias de los autos? bien buena pregunta acá tenemos un auto ¿dónde está la cámara Juan Carlos? no sé bueno acá tenemos un auto bien habilitado que es de Samat Samat es dueño del auto titular del auto aquí está la tarjeta verde no sé si la pongo al revés bueno la tarjeta verde Samat es el titular del auto dueño de la licencia y lo maneja él mismo este es un auto excelentemente habilitado tiene su seguro de pasajeros donde si ocurre un siniestro los pasajeros están cubiertos él tiene curso de RCP de turismo etcétera etcétera todo lo que la ley te obliga dos técnicas al año desinfecciones mensuales todos los meses donde le controlan las cubiertas las condiciones de freno las luces todos los meses antigüedad del vehículo de 10 a 12 años ¿bien? y no puede circular más porque el auto ya cumplió su célula que es el compacto se estiran las chapas se estiran ni cedan ya no es el mismo auto ya no frena igual por más que los repare ya no torsiona igual en una curva ya no soportaría un impacto de la misma manera para cubrir los pasajeros por eso se utilizan baúles acá en San Juan porque es la distancia del paragolpe al eje trasero para que no muera el pasajero ¿bien? para que tenga absorción del impacto ¿bien? el otro caso para ir rápido porque el tiempo es dañino para ustedes este es un taxi que también a los pasajeros les va a cubrir para que se queden tranquilos les va a cubrir pero este taxista está en situación de explotación laboral Luis Martínez o Luis Martín perdón Martínez él es titular ¿este es el carnet? no en la tarjeta a ver es titular del auto ¿bien? pero no es titular de la licencia ¿y qué es lo que ocurre acá? que le están cobrando un alquiler por una licencia que entregó el Estado en algún momento de forma gratuita quiero que lo entienda una herramienta para salir a trabajar palabra trabajo que hoy se desconoce en nuestra república bueno este señor el dueño de esta licencia la alquila ¿bien? sin otorgar ningún papelito ni nada a través de la frecuencia le dicen la frecuencia es tanto ya va incluido el alquiler y la frecuencia mensual esta gente cuando se cansa se va a un servicio precario no aguanta más la presión ¿esa persona tiene una licencia o puede tener 10 o 20? no, puede tener 20 30 porque hay una ley que le permite tener hasta 300 300 licencias sí, porque la dividen la dividen 15 en una persona 15 en otra 15 bueno, van haciendo como una cuestión así entre las EF ¿cuánto se cobra por una licencia? 120 mil al mes más la frecuencia son 200 mil pesos eso es dueño de un departamento exactamente pero el departamento vos si lo has hecho al departamento has sacado plata has construido tu departamento has hecho un esfuerzo enorme y los has alquilado para tener unas rentas ¿no? no, este señor recibió la licencia gratis quiero que te lo otorgue ¿quiénes son este señor? ¿hay muchos de estos? ¿este señor? sí, hay una firma que bueno están todas metidas en Oeste en Oeste yo no tengo miedo en decir nada porque ya todo el mundo lo sabe está Power SRL están un montón de empresas como Luján todos están metidos juntos ahí ellos juntos se reparten alquilan las licencias se viven el dinero y siempre están cambiando de razón social se van como escapando digamos ¿y entonces por qué defienden a quien tiene 100 licencias y no a Uber? ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? no, son dos cosas distintas Uber es un transporte precario totalmente ilegal no es de este país produce fuga de capitales tráfico de drogas porque está comprobado usan el delivery de Uber yo les digo supongamos que Soledad es taxista todos tomarían el taxi de ella estoy seguro o es Uber entonces Soledad le dice mira Soledad el pasaje aquel lo tenés que cobrar 1500 pesos pero si me llevas este paquete esta noche esta encomienda tal domicilio son 30 mil pesos y ella va a llevar la encomienda no va a llevar al pasajero por una cuestión monetaria y si ella lleva un pasajero y es Uber en su propio auto ella choca Walter eso también lo podrían hacer cualquier taximetrero no solo un chofer de Uber no es muy difícil del robo del neumático fue un taxista chofer fue un chofer ya lo tenía identificado ya fue juzgado ya fue de todo así que puede haber también en todos lados totalmente pero que es lo que pasa que acá lo encontrás acá lo encontrás no, acá no hay nadie que sea santo que fue una persona que le robó el auto la rueda del auto de un chico que había estacionado bueno, dos o tres ruedas bueno, está bien nosotros ya lo veníamos buscando de antes creo que se han equivocado en algo ustedes a ver el auto ustedes pidieron que Uber no estuviese en San Juan lo mismo está Uber pero hoy quien trabaja para Uber no tiene que pagarle la licencia a nadie no, pero si eso es correcto no tiene que pagar desinfección no tiene que pagar seguro si quiere o no funciona lo mismo es decir al estar totalmente en la ilegalidad termina conveniéndole más y totalmente pero eso porque lo permite el Estado porque nuestro gobierno permite las precarizaciones y la ilegalidad si el gobierno se pone como hicimos un paro la otra vez que algunos se enteraron dentro del centro cívico porque dice que no hay que cortar las calles y nosotros no cortamos las calles fuimos a la oficina y ahí hicimos el paro vamos a ver vamos a ver pero es ilegal Walter vamos a hablar en términos prácticos para que la gente lo entienda porque una cosa es el chofer que es digno de todo respeto y que puede trabajar para uno o para otro otra cosa es el propietario de la licencia otra cosa es algo precario pero cuánto me sale a mí por ejemplo ir al aeropuerto cuánto me lleva un taxi normal cuánto me cuesta un viaje al aeropuerto yo lo voy a hacer de la plaza 25 a la plaza de Villacrausa 7 kilómetros 7 kilómetros 7 kilómetros pagamos por número cuánto sale hoy es más barato el taxi ¿cuánto sale? y 7 kilómetros tenés que multiplicar por 3.20 kilómetros que tiene una calculadora 3.220 son 2.100 más 2.240 más la bajada de bandera 3.000 pesos no 2.700 2.700 a ver si alguien puede calcular cuánto cobra un Uber desde acá hasta la plaza de Villacrausa ¿de plaza 25 de mayo a plaza de Villacrausa? bueno esto es lo mismo desde acá prácticamente porque hay una idea que el Uber hoy es mucho más barato veamos cuánto cuánto cobra Uber acá lo están haciendo se lo pueden mandar a pantalla pero que desde acá irías por el conector sur y cortarías camino serían 7 kilómetros serían 5 no sé ya tengo el precio del taxi vamos a ver cuánto cobra pero de plaza 25 de plaza 25 está bien de plaza 25 es que el Uber se marca desde un lugar punto a punto ¿no? un taxi también también lo puede marcar de punto a punto está bien igual sería genial que le informen a la gente que el Uber no tiene seguro no tiene todas las cosas yo no tengo idea cuál es la diferencia de bajar entre un Uber y un taxi quiero explicar ¿pueden mandar en toda la pantalla 2.000 que están limpios mirá lo que pasa el Uber es 2763 es lo mismo no es lo mismo pero sin seguro el precio final es lo mismo sí es decir no es más barato Uber no es más barato está cobrando ahora un 20% no pueden mandar a la pantalla nada puedo dar un dato los viernes y los sábados y los domingos Uber cobra más un 40% más ¿por qué? porque son días que tienen más pico de gente cuando baja el precio y lo baja el día que menos pasaje hay que puede ser un sábado al mediodía o un martes que hay poco pasaje nadie le gusta moverse en esos días el tema es este en todo el mundo está Uber no en todo yo no lo defiendo en España lo corrieron en Inglaterra lo corrieron en muchos países Estados Unidos lo corrieron casi todas las acá es como que estamos defendiendo más un sector de propietarios de licencias que un sistema de transporte ni uno ni el otro Juan Carlos lo corrupto afuera perdón que lo diga así ni uno ni el otro defendamos que cada taxista o cada persona que quiera trabajar tenga su licencia el auto su nombre el seguro pagado y todo lo que pide la ley para transportar lo más valioso que es la vida humana hoy hubo un accidente que es una una mototaxi de Uber dicen que está gravísimo es la única información que yo tengo otros me dicen que ha fallecido Dios quiera que no haya fallecido pero hay motos trabajando en taxi para Uber lo que pasa es que ahí no te cubre el seguro no importa cualquiera que lleve a alguien en la moto el auto te cubre para tercero transportado que no sea familiar no hay seguro que te cubra el transportado en moto sea de Uber o sea particular con lo cual esa persona no va a tener un seguro voy a dar un ejemplo tanto Oscar como Luis que están acá bueno Oscar con su taxi mantiene una familia paga su casa del IPB paga todos los cánon de desinfección mensuales al año cambia de vehículo paga seguro de pasajeros manda a sus hijos a la universidad imagínate las horas el trabajo el tema que yo me planteo es por otra cosa acá quienes antes perciben cuando una cosa funciona o no son los chicos jóvenes y los chicos jóvenes a diferencia de los mayores han adoptado en gran medida Uber claro porque es más barato porque es más barato porque es más famoso le hacen más barato en una película cuando alguien pide un taxi pide un Uber en cualquier película del mundo tiene mucha publicidad Uber yo veo también pasa yo veo los chicos que andan en moto los delivery que es una fuente de trabajo para mucha gente pero los veo van rapidísimo porque el sistema de pedidos ya hace que si no van rápido no les rinde y así son los accidentes así son las cantidad de accidentes que hay pero nadie se hace cargo de quien falleció la aplicación no se hace cargo nadie acá en el taxi nosotros no hacemos cargo de cualquier pasajero que fallezca está bien si yo no estoy en contra de eso lo que estoy digo es que si fueran todos los taxis propietarios quien los maneja sería lo justo como sería más negocio usted acorda que en los últimos años entregaron licencias son estas funcionan perfectas se ha hablado ya en otras oportunidades sería muy sencillo o el que maneja el taxi o es el dueño o es un trabajador y se considera relación de dependencia de esa empresa totalmente entonces cualquiera de las dos soluciones son viables son viables pero acá no hay una relación de dependencia si hay hay un convenio colectivo de trabajo no 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 entre el dueño de la licencia y el que le maneja el auto entre el dueño de la licencia y el que le maneja el auto no es que pasa que el dueño el que maneja el auto sería el dueño del auto y lo maneja nada más que le alquila la licencia entonces no hay una relación o sea que si el dueño se hiciera relación de dependencia se terminaría la licencia esto es cuestión de voluntad política si ellos quieren ordenar el sistema va a funcionar perfecto ahora si no tienen voluntad es porque hay intereses que son superiores a cualquier tipo de voluntad intereses económicos es decir si yo me presento mañana y digo señores quiero 50 licencias porque no a 120 mil pesos a 100 mil pesos a mi me cierra el número a mi también me cierra pero Darío no creo tenés que tener una cuña política tenés que estar metido en eso o sea a ver yo estoy hace cuánto en esto hace un montón hace 30 años que tienen esa licencia bueno hace un montón y hace un montón yo nunca recibí una licencia ni uno o sea yo soy el enemigo de ellos obviamente pues yo elaboré un proyecto de ley donde le quitaron licencias a ellos y le otorgaron a la gente que necesitaba porque a mi me daba tristeza me daba un nudo en el pecho ver a esa gente trabajando tantas horas y se dormían en el volante está bien vamos a ver qué es lo que piensa por ejemplo Soledad de este sistema porque por ahí tanto la opinión de Walter como la nuestra puede estar viciada pero tomás taxi o Uber o no no, hace siglos porque tengo auto entonces no pido pero sí me parece totalmente razonable que para trabajar sea profesional tenga todo en regla tenga seguro como corresponde como todo el que se rompe el lomo para tener todo en regla las capacitaciones como todo profesional porque acá es la tierra del que nunca estudió nada como que todos se hacen en la calle entonces eso no lo comparto me parece que está perfecto te cambio de tema Soledad yo veía en Mendoza con la fiesta y la vendimia que la elección de las reinas sigue siendo lo que atrapa más al público todos los departamentos pelean por tener su reina cada elección de reina departamental es una fiesta bárbara acá empezamos primero a desvirtuarla si podían participar la altura que tenía que ser mujeres de más de un metro setenta después se cambió que tenían que ser solteras después no sé si se cambió o no se fue cambiando hasta que un día alguien se le ocurrió no esto no funciona la mujer no es un objeto no es una reina ¿cuál es tu opinión? es que no sé si la gente no entiende que las mujeres se presentan porque quieren o sea no es que se cosifique a la mujer la mujer se presenta porque quiere ser reina porque quiere participar nadie la obliga igual que con las promotoras con las modelos ella es su fuente de trabajo entonces eso de la cosificación me parece una una tontera y aparte me parece que la reina del sol igual que la reina de la vendima es una tradición y es una persona que representa a la provincia que después acá le hayan empezado hayan querido hacerse los modernos y empezar a sacar requisitos el de la altura sí me parece una tontera porque la sanjuanina no es muy alta que digamos entonces queda afuera un montón de gente pero se volvió como tan general que se divirtuó tanto que perdió como el alma y para mí lo de la reina del sol es lo que hacía que todos los departamentos toda la gente de los departamentos vinieran a la fiesta del sol apoyar a sus reinas era como el link para que todos se unieran y para que todos disfrutaran de la fiesta y hacen barra y todo movilizan una cantidad de gente y demuestran un cariño por sus candidatas y por su departamento impresionante me pareció una tontera impresionante cuando lo sacaron la verdad pero por ahí se piensa que cambiándole el nombre ya no es lo mismo entonces si en vez de reina le llamamos embajadora cambiaba es más o menos yo le digo a mi peluquero a Mario Gardela que es el peluquero coafer y yo soy peluquero dejemos bromar con esas palabritas estoy así aparte es lo mismo o sea reina es un título como decía yo es una tradición va a ser embajadora va a representar a la provincia en todos lados donde vaya es lo mismo el trabajo es el mismo entonces la verdad andá a tocarle la reina de la vendimia a los mendocinos te matan entonces acá lo fueron sacando lo fueron modificando que el cetro no que la corona no que una carpetita que un traje o sea para mi el último el último concurso de reina de la vendimia incluso hubo un departamento que dijo que no iba a mandar a su representante y terminó en la justicia el tema donde la justicia obligó a ese departamento yo veo que la parte central de la fiesta de la vendimia sigue siendo la elección de la reina en la que participan todos acá no era un gran espectáculo que costaba muchísimo dinero y daba mucho trabajo esto si hay que hacer si generaba mucho generaba mucho movimiento pero se eliminó la reina que era un atractivo natural casi nunca supe bien por qué o sea nunca el motivo de por qué se eliminó se gasta mucho dinero bueno pero se gasta mucho dinero en un montón de cosas tenía más que ver por una cuestión de nacional en donde empezaron a estar mal vistas sí pero ahora han empezado de nuevo a resurgir estas cosas entonces si Mendoza respeta sus tradiciones ¿por qué San Juan? no se puede realizar perfectamente la elección bajando costos haciéndolo buscando sponsors hay formas de realizarlo totalmente sí es cierto estoy de acuerdo con ella tiene que volver la reina del sol ¿se acuerdan cuando nosotros empezamos empezamos haciendo campañas solidarias con las reinas del sol las llevamos en un taxi nos vamos a una escuela y hacemos una caravana de taxi y llevamos un montón de regalos y eran las reinas los niños corrieron a abrazar a las reinas aparte la reina trabaja no es que esté de adorno en un lugar parada la reina trabaja las reinas trabajan además que yo creo que si le preguntan a muchos sanjuaninos cuáles fueron las reinas las recuerdan y saben hasta el nombre y la mayoría de las chicas terminaron trabajando en medios de difusión Juan Carlos ¿sabes cuántas chicas me preguntan a mí por mes por año en todos los cursos ¿cuándo vuelve la reina del sol? yo me quiero escribir por favor que vuelvan es la ilusión de un montonazo de chicas pero bueno es que está bueno entusiasmo esperemos que esto cambie vamos al corte gracias Walter por la opinión y gracias Sol gracias a ustedes que siempre bueno tenemos noticias Juanca hay varias noticias por un lado informa Hugo Carmona él estaba antes de vicepresidente entre NB que salió una nueva identificación geográfica es en la ciénaga de Sonda una región a 1500 metros sobre el nivel del mar ya habían salido de Tamberías Hilario y Cerro Cayense de Calingasta y principalmente destaca que es un trabajo propiciado por NB pero que actuó INTA Consejo y Colegio de Profesiones de Enólogos y Universidad Católica parte pública parte privada para sacar esto bueno el otro tema es un fallecido en la franja de Gaza pero que ya lleva varios meses fallecido pero han encontrado hoy el cuerpo no sé si de ese apellido Rudaev él se había ido a los 7 años a Israel con su familia él hizo su propia familia tenía 4 hijos ya tenía nietos una persona que siempre se ofrecía para ser voluntario el 7 de octubre cuando fue el ataque él estaba a cargo un poco de la defensa civil del lugar su familia pudo ir a refugio uno de sus hijos corrió 10 kilómetros porque estaba en esa fiesta electrónica de ese día él sabía que habían sabía que habían tomado el rehén pero parece que ese mismo día había fallecido y hoy lo comunicaron que era uno de los que había muerto pero el tema está relacionado con San Juan indirectamente es un sobrino de Susana Rudaev que fue una médica de trayectoria importante la directora del Marcial Quiroga y una persona que ha dejado muy buenos recuerdos en San Juan sí, vino muchas veces al programa sí, es así bueno hay información estamos tratando de chequear porque esto está aconteciendo en estos momentos de esta señora de 72 años de nombre Yolanda que fue atacada en calle 25 de Mayo entre Caseros y Averastain lo que nos cuenta es que hay una persona que ha presenciado el ataque que dice que este hombre venía como con un martillo y le ha pegado en la cabeza que las primeras informaciones que tienen de los médicos que le han asistido de la ambulancia que habría llegado con vida al hospital lo que pasa es que esta señora ha tenido por la edad y además de los golpes se descompensó porque perdía mucha sangre tiene hundimiento de cráneo porque los golpes han sido realmente muy fuertes su estado sería gravísimo lo que está tratando también de corroborar la policía porque dijeron que la habían ingresado inmediatamente al quirófano en principio en la ambulancia ha tenido una descompensación pero habría llegado esto lo manejamos con pinza porque se está trabajando en estos momentos con vida hasta el hospital y están tratando de corroborar bueno buscando a las familias porque dicen las personas que han estado en el momento o que han podido ver el ataque que esa señora iba a comprar el pan la señora de la zona que iba a comprar el pan son las primeras informaciones esto es tomarlo con pinza porque es lo que se está trabajando en estos momentos Joana comienza el concurso de intérpretes si ya está todo listo para que mañana demos comienzo el concurso de intérpretes de la ventana van a ser tres los participantes en este caso son solistas los tres dos varones una mujer entre el género del folclore y el melódico bueno como no ha habido una etapa de admisión el jurado lo lógico es que pasan dos queda uno pero si por esas cosas no están el piné digamos ninguno de los tres pueden quedar los tres eliminados pueden quedar dos eliminados o pueden al contrario pasar los tres en un caso excepcional ¿no? en vivo se va a hacer la elección se va a hacer en vivo la parte de admisión ya hay muchos inscritos ya hay para los próximos dos meses así que si alguien quiere anotarse que lo haga rápido porque se terminan las posibilidades si porque hay que llegar después a fin de año con tiempo de las otras etapas son varias las etapas que tienen que ir pasando bueno ayer murió César Luis Menotti y lo que me impresionó la cantidad de gente que habló de Menotti porque realmente personajes del fútbol de todos los países lo primero que recibí de mi amigo Raúl Rivero estaban anunciando la muerte y ya me mandaba fotos de él con Menotti en España realmente fue un personaje incluso en los diarios españoles le han dado mucha trascendencia porque entre otras cuestiones fue director técnico de Barcelona y del Atlético de Madrid de Ribé de Boca fue de Huracán que sí muy recordado pero jugó en Rosario Central y en Racing principalmente en Estados Unidos en Brasil pero un intelectual del fútbol y muy enfrentado con con Carlos Gilardo él decía no estoy enfrentado con la visión de juego de él dice porque con sube el día también estoy enfrentado en el juego pero no en la vida con Gilardo me separa todo es decir eran dos formas de ver la vida muy diferentes uno de otro hay frases de él que realmente son de un verdadero intelectual ¿tenés algunas? Luciano las ha compilado sí y si te parece vamos a corte con eso porque estoy terriblemente convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo un fútbol ofensivo un fútbol limpio un fútbol así alegre como el que pueda ahora acá sí yo creo que lo que uno no puede perder la naturaleza de lo que es yo soy futbolista a mí me transforman permanentemente en la gente yo no soy más el protagonista yo soy la gente cuando yo hablo de la gente no hablo de de algo que está lejos yo me considero la gente porque cuando me senté en el banco y estoy viendo el partido yo paso a ser la gente es toda mentira yo que del banco uno grita los que jugamos sabemos que lo único que hacen es es atrasarnos para la próxima jugada si cuando el técnico grita mucho o presiona mucho lo que logra es que vos como futbolista te distraiga por lo que está pasando para escuchar lo que ya pasó y que no lo podés remediar creo que han obviado la la el sentimiento de la gente yo me río mucho porque hay momentos que un jugador hace un taco de esos tacos que lo hace mi tía en la cocina y la gente lo festeja es decir hay mucho cariño por el buen juego y el escenario para mí no es el del día domingo el escenario mío es la cancha y los jugadores el lugar donde vos podés es más en el día domingo casi como que no tenés participación claro decía un director de teatro cuando empieza la obra yo ya no existo más ahí se acabó claro ese día puedo hasta no ir si hice todo bien ¿no? ese día puedo hasta no ir yo digo que hay dos cosas que son mucho más importantes que los títulos ¿no? que es el reconocimiento y el respeto y cuando uno se siente reconocido y respetado por los sectores que uno que uno realmente admira o respeta también yo creo que está el camino ya ha sido altamente positivo el técnico se hace entrenador recopilando todas sus sus vivencias de la observación de la competencia de los compañeros de los jugadores que admiró la pelota es como tu vieja es tu hermana de la vida la pelota es la que el pibe sueña de tener en una villa la pelota es la que mi viejo un día sacó de un paquete y la tiró venía amarilla en el aire y nosotros corrimos como loco que nos regalara a mi viejo una pelota ¿por qué dicen el balón? pasa el balón tiene el balón ¿qué es un balón?